Hola cazadores de fantasmas y bienvenidos a otro gameplay de Phasmophobia. El día de hoy les traigo un video diferente a lo habitual. Ustedes están acostumbrados a verme identificar fantasmas correctamente. A obsesionarme con tener la partida perfecta, pero en este video les voy a mostrar algo que me sucedió mientras transmitía en mi canal de Twitch. En esta transmisión acababa de terminar el desafío brutal que hice con KernelPanic8, y del cual ya subí video por si no lo han visto, y decidí quedarme a farmear partidas de por 10 en la Tanglewood. Pero lo que me sucedió fue simplemente increíble. Una serie de eventos catastróficos que les va a explotar la cabeza. Así que bueno, no olviden suscribirse, darle like, y dejarme un comentario con su momento favorito del video. Eberv, sin más cargar, comencemos. O sea, no había... este... Mejor combinación de objetos de posesión y de fantasma, eh, de verdad. A ver, por favor fantasma, ahora sí decide iniciar cacería. ¡Ay! Les juro que vi a alguien parado aquí. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Dame un pequeño respiro, por favor. Bueno, es Banshee, ¿no? Piso la sal, no puede ser espectro. ¿Por qué me inicié casi en toda la cara? O es Banshee. O es Banshee, o fue coincidencia que estaba en ese cuarto, eh. ¿Cómo sigue mi voz? Ya estoy muchísimo mejor. De la garganta. Ustedes no sé si han estado aquí en los directos Pero Le comento a la gente que he estado en tratamiento En terapia así de voz y tal Reflejos de Dios Me ha pasado varias veces Esas mismas situaciones, farmeando Entonces ya tengo muy entrenado Hacerme para atrás y activar incienso lo más rápido que pueda Voy a ponerle Banshee, pero pudiera ser un mímico Por lo del espectro y eso Imaginen que haya cambiado de fantasma así de la nada Estoy en terapia de voz Para lo de las cuerdas vocales y eso Y me está yendo muy bien Muy muy bien Bueno A ver, fue la coincidencia De que fue el cuarto del fantasma, verdad Nada más y que estábamos encima de él Eh ¿No dice el cuarto del fantasma en las estadísticas? Sí, no, no, verdad No, nada, dice lo del hueso, verdad Se cancela Vamos a otra partida y eso no fue un espectro Ni un Banshee, ni un nada A ver Es que les juro que el phasmo es A mí es lo que más me encanta del phasmo Es exactamente eso El como X o Y fantasma pudiera ser otra posibilidad Nada más por una sutileza como esa Porque si se dan cuenta Los comportamientos de los fantasmas son eso Son cosas que pueden ser muy sutiles Lo de la sombra Lo de la banshee Lo del honrio Lo del yokai Que puede haber sido coincidencia o no Que Que te escucho el electrónico o no ¿Saben? Para pensar, señores Lauriux, muchas gracias Por ese raideo Sean todos bienvenidos Esas 28 personas Estamos aquí Terminando un desafío muy extremo Con Kernel De verdad Si le regresan al bot Van a ver Van a ver algo increíble Y ahorita estamos Farmeando partidas Ahorita estamos Teniendo calcerías encima de nosotros 24-7 Espectro banshee Alguna de esas dos Tiene que ser Pero gracias Gracias por ese raideo Se apreció un montón Hicieron espectro Lamentablemente Porque nos morimos Nos van a dar como 3 pesos 100 Increíble De verdad Dos veces que me casan En el mismo lugar Encima de mí Ese nivel de suerte Para que me salgan Dos fantasmas encima Es increíble Una locura Lleva a Chitzel Fantasma Confirmadísimo Se lo checamos Y se lo enchecamos Al fantasma En este instante Estamos farmeando Ahora sí Estamos farmeando Espero no me vuelva A spawnear un fantasma Es la tercera vez Que voy a decir esto Creo El fantasma De spawnear En frente de aquí Estamos farmeando Una sola cacería Vemos el comportamiento Si lo conseguimos bien Y tenemos varios objetivos Podemos ganar Hasta 3000 De golpe Y sola sal No puede ser un espectro Parpadeo normal No puede ser un on Ni un ente En poco objetos Muy regular Diría yo No puede ser Polter No detecta Mis electrónicos Es un yokai O fue coincidencia Yokai o no Yokai Seguro que andamos Farmendo Veo puras perdidas Más o menos seguro Creo que no fue Yokai Es que estuvo muy raro Y como se regresaba Pero nos pasó Justo en las partidas Con Kernel Que el fantasma No era un yokai De repente En una esquina Como que se regresaba A ver Voy a hacer una predicción En este instante Va a ser una predicción Cortita De apenas 30 segundos Les aviso Para que les de chance De votar Eh Para que decidan Que fantasma Creen que es Que es este Y ya seleccionamos Y ya Vemos 30 segundos Inicia prediction Ahí está 30 segundos Para votar Todo o nada En este instante Yokai que si Yo creo que si Saludos Sandy Si Ya andamos aquí De vuelta Le digo a la gente Que Estoy en terapia Para las cuerdas vocales Estoy haciendo ejercicios Todos los días Sin falta Hago Calentamiento Hago Práctica De las cuerdas vocales Los ejercicios Que se sienten Bien ridículos La verdad Porque es de que Tienes que hacer Unas cosas bien extrañas Y luego Después de los directos Sin falta Sin falta Mi tecito de jengibre Con menta Con eucalipto Con miel Limón Bien calentito Y hacer una Rutina de enfriamiento De cuerdas vocales Para que se mejoren Y la verdad Me está dando resultados Increíbles No canto No sé por qué estoy mal De las cuerdas vocales Un disco a la foniatra Es porque Porque No sé cómo Cómo hablar En general Ahora que un Go-Go-Go Calienta más Increíble Le voy a poner Yokai Porque es lo que yo Pienso que pudiera hacer Pero vamos viendo La predicción ya acabó Y este Y a ver Si tienen suerte Y les tocan unos puntitos Por ahí De verdad Eso hago yo En terapia de aula Con los niños Bueno Me parecía full Yokai Hemos ganado Algunas de estas partidas No hemos ganado Ni una sola Increíble A ver Elegí resultado Tremenda sombra Completar predicción A quién le tocó Escoger sombra Esa día Revenant sombra Eran las alternativas Tremenda sombra De esas sombras Que te cambian la vida Históricamente En mi canal En mis videos En todas las sombras Es el fantasma Que más me revienta Pero de manera Completamente inesperada Porque Están bien raras De repente Van de 0 a 100 En un segundo Las sombras Guaguayo Muchas felicidades Te llevaste todos los puntos Viste El único Que respondió eso A ver Checamos Y enchecamos nuevamente A ver Si el fantasma Nos da un comportamiento Sencillo Y ahora si ya puedo Ganar algo de dinero Porque Mucho farmeo Como dijeron Ahí no era Miren las Estoy tomando Agua Con rodajas De jengibre Para potenciar El efecto Espero que no Esté dañando Más de lo que ayude La verdad Viene para acá El fantasma De verdad Me va a iniciar Cacer otra vez Aquí Cambió de forma Juro que cambió De forma Vi a la señora Del vestido Estoy loco Estoy muy loco No me la contes Nunca dejé que pisara la sal No Boludo Estoy loco Estoy loco Estoy seguro De que lo único que vi Fue su bracito Random ahí Se saca la cámara phantom Que creen La desactivé Para el tema este De la De la Ve que estaba Buggeándose todo el mapa La desactivé Entonces no hay Cámara phantom Justo en la situación En la que puedo Mostrar El gran avance Tecnológico Que es la cámara phantom No está grabando A ver Señora cámara phantom Se puede activar Y para poder Mostrarla Y presumirla Activada Le voy a poner Ovaque Le voy a poner Ovaque Y a ver si Si cambia de forma Si no Pues a Soportar como panzones Se le acabaron Las pilas A la cámara Exactamente La vas a mostrar Eventualmente Cuando Este muy desesperado Estoy cansado De tantas Tantos desarrollos De personaje Que me han tocado El día de hoy De verdad Empezamos Con un mega susto No Si Porque es fantasma Instantáneamente En toda la cara Tremenda avance Para farmear Muchachos Les aconsejo Que Fue el mejor Que raro Que no piso la sal Y venía desde el pasillo De hecho Empezó cacería Desde la puerta Del garage Entonces Como tal No la piso Por eso Voy a poner Una más Hacia acá Para que En caso De que Lupemos No acelera Cuando me ve De lejos Piso la sal Me atoré Me atoré Con la puerta Jesús de Veracruz Cúbreme con tomate Y dame tu luz Por favor ¿A dónde vamos A la sala A la cocina O a dónde ¿Qué fantasma es? Un janto Un janto No parece un janto Un reverendo Vamos viendo Amigo Te recomiendo El canal De Niuvi Para que aprendas De fantasmas Jamás me habían Humillado Tanto en mi vida Nunca había sido Humillado De esta forma Se los juro Ahora si está funcionando La cámara phantom Vamos a probarla Aquí está A ver Primero que nada Inicio que será Muy pronto Si me hizo caso Con la radio Así que no es un yokai El parpadeo Fue normal Todo el tiempo Me atoré Ahí como imbécil No aceleró Cerca de mis objetos Electrónicos Y no puedo No tengo idea De qué fantasma Es No puedo Esa es la solución Básicamente la respuesta No sé qué fantasma Sea Pero definitivamente No es ninguno De los que voy a atachar En este instante Definitivamente Cien por cien Eh Vendría que sea Alguno de estos Alguno de estos Un deogen Confirmamos Claro Por supuesto Cien por cien Un revenant Imitando un mímico Exactamente Un yurei Y El día de hoy Nada más Porque superamos El desafío Y muchas veces Nos tocó yurei Cuando Cuando pensábamos Que no Eh Voy a ir con yurei Voy a ir con yurei Es un demonio Confía Pusieron varias veces Demonio Eh Porque Inicio que sería Muy rápido Pero habrá que ver Bienvenido 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 Hoy no puedo ganar Simplemente Todas las partidas Me están saliendo mal ¿Cómo es posible Que un yokai Que no puede detectar Objetos electrónicos A más de 2 metros De distancia Haya anotado Mis objetos Electrónicos A 4 metros De distancia Increíble Eh Mi amigo Me recomendó En quedar de contenido Para aprender de Fasmo Las recomendaciones De mi amigo ¿Saben qué? Como ya me estoy dando cuenta De un patrón Que están siguiendo aquí De humillarme Cada oportunidad Que tienen Me acabo El cuadro eléctrico Les voy a dar Voz y voto Para que opinen Todo lo que quieran Nada más En lo que Terminamos el directo Por favor Pongan la prueba Ya no es un J.I.M.N Tiene que haber Otra manera De adivinar Yokai Porque no sabe Si viene por inercia O porque te escucho Exactamente Vamos Oh no Oh no hermano Pero ya neta Si estamos Farmeando Es reto Perder dinero Ya no se escucharán Las pisadas Digo hola A todos amigos Me dio miedo Ja 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 Es sombra A ver Habrá que ver Habrá que ver Toca ver si La casilla del fantasma Toca ver su comportamiento Por favor Hueso de la suerte Chueco Que está atascado En la lavadora Oh no Step brother What are you doing? Dame suerte De que es un fantasma Soy nuevo Y no casi Digo nada Salud Gracias Finalmente Un fantasma Sencillo De identificar Por fin Después de 27 años Como pillo el sueño con esto XD Como pillo el sueño con esto Ja 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 Mentira Pene Claramente Revenant Es un Revenant Muchachos Nos vamos con Revenant Voy a iniciar una predicción Ajá Porque pudiera ser un mímico Claramente un polter De seguro Miro el tutorial De New Beat Para identificar El fantasma Exactamente Mímico Porque el chat lo dice Yo vi orbes Dicen Pudiera ser un mímico Ustedes deciden ¿Va a salir su personalidad? Ludópata A los que escojan Mímico Vamos por ese mímico ¿De dónde salió? No se ve que sean orbes Le voy a poner espectro Yo pienso que es espectro Pero Con la suerte Que me cargo en este momento Va a ser un mímico ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué hago? Si me gusta Shrek Me quiero casar con él Pues cásate con él Imprímelo en 3D ¿Qué puso? No llegué a votar Niubi Pon más tiempo Yo voy por mímico J J J J J J J J J X D N O O O O Te dije Ente niubi J 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 Escogí espectro Escogí espectro Pues espectro Soy un pedazo de idiota Ah Bueno 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 Lolo.